Yo soy Rubén DosTNT y continuamos en el canal con la serie de campañas en ESO SimPage 2 Definities Edition en esta ocasión continuando con la campaña de los grandes duques y voy a decir en esta continuación, juntándolo de continuación y campaña y vamos a jugar el sexto y último escenario de esta campaña, cae la doncella Desde la aparición de la doncella de Orleans, la guerra no había ido bien para Inglaterra y Borgoña En cuestión de días, Juana había aplastado en Orleans a las fuerzas combinadas de Inglaterra y Borgoña y ahora llevaba un año brindándole la victoria al ejército de Armañán Su primer contratiempo solo llegó cuando su ejército no pudo arrebatarle la ciudad de París a los ingleses Juana no era una guerrera, con solo 19 años de edad, no llevaba más que un estandarte en la batalla pero sus tácticas y discursos incendiarios, que parecían difundir la palabra del mismísimo Dios la convirtieron en el arma más grande de los Armañac Felipe decidió acabar con ella para siempre Cuando sus fuerzas asediaban con bien, le llegó la noticia de que Juana y sus fieles seguidores se habían infiltrado en la ciudad para ayudar a los defensores y este fue el día en que cayó la doncella de Orleans pues nada, parece que tenemos que tomar al asalto una ciudad pero como siempre hay que esperar a que cargue la pantalla y verlo porque de lo que nos cuentan en las diapositivas que sirven de introducción a cada escenario de la campaña lo que hay que hacer se modifica desmonta, mata a Juana de Arco para capturarla incendia el castillo de Choís reduce los puntos de residencia del castillo a mil o menos para apoderarte de la ciudad el ejército borgoñés puede mantener una población de 200 no es necesario destruir completamente a los franceses Juana de Arco es la que se interpone en tu camino y derrotarles el objetivo de Felipe el Bueno antes de que los borgoñeses puedan comenzar a asediar Compain deben adquirir una base desde la que operar céntrate en este objetivo antes de invadir otros dominios controlados por los francos la pequeña ciudad de Magny ya está en manos de Borgoña pero necesita de dato apoyo para resistir los intentos franceses por recuperarla informe de los exploradores Felipe el Bueno en Morado ha llevado a su ejército al sur para conquistar Compain y derrotar al ejército francés dirigido por Juana de Arco desde que pueda empezar la verdadera batalla Felipe debe conquistar Choís para establecer una base Choís en verde está defendida por una guarnición relativamente pequeña si los borgoñeses atacan con suficiente decisión no deberían tener ninguna dificultad para obligar a la ciudad a rendirse cerca de Compain se encuentra la ciudad de Magny en naranja que ya ha sido conquistada por soldados borgoñeses Felipe el Bueno debe apoyar a las fuerzas borgoñesas que están defendiendo Magny contra los intentos franceses de recuperar la ciudad unos exploradores borgoñeses han averiguado que los residentes de Choixón en Gris una ciudad al este están cansados de la guerra es posible que lleguen a un acuerdo con los ciudadanos sin tener que derramar sangre es posible llegar a un acuerdo con los ciudadanos Juana de Arco se esconde en Compain con sus fieles seguidores en azul la bien fortificada ciudad Encián está defendida por un poderoso ejército formado por piqueros ballesteros pesados ballesteros pesados artilleros manuales y cañones de bombardeo sin embargo Compain no se quedará inactiva esperando a que Felipe tome la iniciativa y pronto lanzará contraataques me ha dejado esto lo de ballesteros pesados ahora lo vemos está jugando con francos en el sur hay varios campamentos del ejército francés en amarillo formados principalmente por caballería pesada no es aconsejable tratar de superar este fuerte oponente en vez de eso Felipe el bueno debería centrarse en atacar a Juana de Arco dejarme ver una cosa porque me sorprende lo de vamos a ver la esta de los francos pero no porque el otro sería lanzador de hachas la unidad única no sé lo de ballesteros pesados a que se refiere adelante mis soldados la ciudad de Chuasi nos espera conquistemos este lugar y convirtámoslo en un campamento de asedio antes de seguir a Compien qué tal no sé no sé ni 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 y ni si si 으 desprotegidos pero bueno he perdido uno de momento si no perdimos más atacar al castillo por favor y tú también no sé si se se quiere obviamente debería que bajarlo a mil para conquistarlo la ciudad es nuestra estableced una base y reparad los daños el ejército francés no se quedará parado cuando se entere de nuestra victoria y repara si vosotros vale vamos a ver vamos a cerrar los franceses llevan días atacando nuestro puesto de avanzada en marnie no permitiremos que los enemigos acaben con la base el secundario es principal i pati i pati si y 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 vale para bien saber que por ahí pueden entrar sí y cobre por ese vado va a cerrarlo ahora ahí tenemos solo también vamos a hacer aleanos vamos a construir una economía primero y y y y cerramos los vados pues si yo construyo eso y ahora ya construyo esto si vosotras donde había piedra aquí si vamos a sacar piedra vale pero para llegar a juana de arco tenemos que tirar esta ciudad a ver vale pues tú vente por madera y tú venga ya vamos a cerrar ah tenemos puerto puedo aprovechar tenemos puerto no si vamos a sacar un par de pesqueros o tres que vayan en este caso bonjour imediatamente y bati si he cerrado a posta para que no estoy intentando cerrar a posta para que no se pueda pasar por aquí y bati si no puede pasar cosa que me da igual ahora si puedo hacer otra puerta aquí a continuación sí pero me metería mucho así que vamos a tirar muro de fuera y se ha puesto a sacar piedra para hacer un castillo y sacar lanzapiedras vale bonjour donde me deje construir la puerta y el resto lo cerramos así y yo creo que si lo cierro hasta el puerto no pueden entrar y y Vale, que vengan hasta aquí Y cerramos esto Y... Lo que no tenemos Es universidad, así que vamos a sacarlo No sé qué acabo de... Conseguir Vale Las carretas Ah, si tengo castillo Porque no os estáis quietos, anda Ah, muy bien ¿Cómo he cerrado, que se ha colado? Como narices he cerrado por ahí que se ha colado Y va a cerrar bien, pero no sé, da igual Vale, este castillo aquí me está fastidiando, no puedo comerciar con los aliados y lo que había conseguido era una oveja Vale, bueno, vamos a ver Ya vas a estudiar Ahí va a marcar, espérate Vale, tornes de homenaje Voy a sacar más a madera Porque ahora parece que es loca Vale, si me da igual Si yo entiendo que me lo tiren Está bien que haya cerrado No, no, no Vale, pues nada, artilleros manuales para la defensa Vale, vamos a desarrollar las artilleras Pues no puedo desarrollar arquitectura y tampoco torre de bombardeo de momento Vale Vamos a tirar la mejora de los costillers, aunque me quede sin alimento Y voy a sacar dos más Bueno, vamos a sacar tres para comerme la oveja Y comerme Obviamente luego todas las vallas Yo realmente podría ponerme a cazar y sacar Alimento más rápido Y aquí podemos hacer Un carpamento madero para que no tengáis que iros Todo el rato Con la madera Vale, evidentemente necesito ahora alimento y madera para tirar las mejoras En nuestra ciudad hay gente que conoce los planes militares franceses Están dispuestos a compartir sus conocimientos contigo Por el precio adecuado Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a desarrollar banca Para pagar mil directamente Madera Eh, perdón de oro Vamos a sacar dos aldeanos Porque me voy a poner a sacar comida Como si no hubiera un mañana Y en cuanto se desarrolle la banca Pagamos los tributos Vale, perfecto Vamos a pagar los mil que nos piden aquí los De soy son Tal como acordamos Nuestros espías compartirán contigo los planes franceses Ahora podrás seguir las actividades de tus enemigos Vale, perfecto Me han dado la visión del mago Ah, tomar poshaco Vale, sí Tírame a los aldeanos Sí Bueno, te voy a volar aquí a las tropas estas Sí Y corre que te va a hacer falta ¿Pues horas? Buongior Y baje Ah, sí, sí, corre Si te va a hacer falta Sí Y baje Vamos a por estos Y vosotros Ponedos a sacar comida Bueno, perdón Ponedos a sacar el oro que queda Y vamos a hacer Más aldeanos para el alimento Yo necesito un montón Y la piedra esta pues me puede venir a dar igual Sí Y recoila Y si la sacamos pues mira Iván sí Hemos sufrido mucho en la guerra Y ahora Juana de Arco Exige que despleguemos aún más soldados Para apoyar sus desesperadas campañas Pero anhelamos la paz Si nos ayudas a reconstruir la ciudad No apoyaremos la batalla Vale Yo os construí un mes Claro, no os preocupéis Que ya hemos limpiado a los que Ahí me molestaban Y como tenemos la visión No hay problema Vale Nos hemos quedado sin oro Y sin madera Pero bueno No pasa Sin oro, perdón Pero no pasa nada Porque de hecho Si estos se vuelven aliados Podemos comerciar con ellos Y sacar más oro Voy a sacar un ejército De costillers Para que protejan Los lanzapiedras Gracias por construir Un nuevo mercado Para nosotros El apodo de Felipe el Bueno Te sienta que ni pintado Vale No sé si me van a pedir más cosas O no Menudo bug, ¿no? Se metan los barcos por ahí Vale A ver Vamos a hacer ya grupos De costillers Los que podamos Siete Son siete Ahora mismo No tengo oro Sí Buen día Vosotras Ahora ya sí tengo Para hacer dos Estas Y mandarlas aquí Buen día Y bus Dubo Vale Eh, vamos a ver Vamos a hacer la herrería Que me falta Y bati Y para que no se tengan Que mover Tanto Que me hagan aquí Las redes de pesca Y que pesquen aquí Ya está Sí Y bus Dubo No, realmente necesito oro Y min Vamos a gastarnos el oro Que tenemos en costillers Eso lo tengo claro Cuanto tenga cincuenta Otra carreta más Vamos a ver De cuanto en cuanto De dieciocho Tienen ganas de tirar Al final esto Bueno, no pasa nada Sí Saco otro aldeano Y lo Reconstruimos O sea Unidad exclusiva De la Y compru Simastru Y ven Vale El problema El problema es que ya no puedo sacar Ballesteros pesados Porque van en oro también ¿No? ¿O no? Sí Vamos a sacar algún otro Eh, artillero manual Perdón Buongior Buongior Bueno Y revelai Bien Bien Bueno, nada Vamos a desarrollar arquitectura Para darle más Resistencia a los edificios Y esto Y estoy por meter un castillo ahí Evidentemente no tenemos oro Ni alimento Vamos a intentar tener 30 costillers Vamos a hacer un castillo ahí Vamos a hacer un castillo ahí Y bati Dios, pues si no va a estar Difícil Vale, van a ser 27 Lo que sí es que si les pudiera meter Todo el ataque De la herrería Pues A ver ahora cuando lleven ¿Qué tal? Vale Pues evidentemente el troque es con las altapiedras Lo que pasa es que antes tenían un cast Aquí, vale Al lateral Bien Y aquí tienen otro Bueno, bueno Vamos a ir con las altapiedras A borrarles ese castillo A ver, parame la torre Y luego En principio No me entra Sí I reberai Buongiorno ¿Vos otros? Sí Sí Ishas Buongiorno Pra Ishas No es lo más ortodoxo Buongiorno 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 Y bati Pero Sí Pero Sí Y shas Vale, bueno, pues nada, vámonos con esto De momento vamos a hacer cantidad Lo que pasa es que necesito Sí Sí, iré peray Abutavis, sí, más tru ¿Qué nos va a tocar? Y luego hacer campos alrededor de los molinos Vale, vamos a avanzar Vamos a posiciones defensivas Y vamos con los costillers Sí Aquí me vas a convertir tú a quien yo te diga Vamos a por esto Buongior Y bati Si acaso tienen ganas de venir Vamos a ver si no me llega el castillo Y menos cargo para que dejen de sacar oro Vale, vamos a por los ballesteros Tienen un puñetero monje Y el costiller que me han convertido a por Qué asco de Civilización de verdad Vamos a por ese costillers Ese castillo lo van a perder Y tengo que venir con artilleros manuales para cargarme a los monjes En nuestra ciudad hay gente que conoce los planes militares franceses Están dispuestos a compartir sus conocimientos contigo por el precio adecuado Tal como acordamos, nuestros espías compartirán contigo los planes franceses Ahora podrás seguir las actividades de tus enemigos Vamos a por los aldeanos Sí, sí Salir, salir Yo no voy a hacer falta Obviamente Me alejo Me voy a por el aldeano que queda Y yo traigo los lanzapiedras No, que vengan Que salgan Que salgan los cañones Sí, sí, corre Te va a hacer falta Como te corras Qué asco dan, de verdad O sea, lo que tenga que ser Vale, ya ha visto por donde hay que entrar Ra Sí Y vai Bonjour Y bati Ra Y bati Dios, qué asco con los sacerdotes, de verdad No, que me tiren la lanzapiedras Vale Vamos a tirar todas las mejoras De la herrería Ah, que tenía dos Vale, pero Espérate, infantería No Voy a hacer una iglesia Ya que les gusta jugar tanto con sacerdotes Y bati Vamos a intentar tirar todas las No, es que no puedo Realmente Sí que he tirado Todas Mejoras Por lo menos la derejía Sí A ver No sé si aquí se ha quedado Ah, no Viene el monje a por ella Sí Pues arte uno de estos Y me sacas aquí esto Vale Bien A ver Vale, he quedado sin alimento Vosotras Y bati Tenemos rotación de cultivos Tengo que desarrollar fe Que es la que tengo Para evitar que me convierta en tan fácil Vamos a hacer cinco lanzapiedras Vosotras Sí Y ven Sí Y ven Y esto es para disparar a los sacerdotes Ah, le da también a la Caballera Y además dos de ataque Pues nada Alto Sí Vale Vale, pues Ya que no me han dejado Y bati Y bati Construir Castilla Vamos a construir torres por aquí Abutavis Y cumbro No, más que nada Como Le gusta tanto venir Y ella ha encontrado por donde voy a entrar Es por aquí Le tiramos esa torre Le tiramos el castillo Lo malo es que no tengo ingenieros de asedio aquí Vale El problema es que ahora me estoy quedando sin oro Sacando esto Y cada vez se me va más de precio El tema de la fe Pero bueno En principio Si estos vuelan a los sacerdotes Se podría haber recogido la reliquia Ahora que lo pienso Antes que ellos Más que nada Por generar algo de oro Residual Pero bueno Tampoco Va a ser mucho Vale Eh, bueno Vamos a esperar a tener 100 de oro No sé Vamos a sacar madera Es que puedo venderla ¿Puedo desarrollarlo? No Son 750 de oro Ahora sí Aunque me quede sin oro Vendo más madera No pasa nada Por lo menos la fe No vamos a jugar con iluminación Ni con Letras de imprenta Bueno Vamos a jugar con monjes Voy a quedar con 1500 1400 de madera total Vamos a construir otra torre más De estas A ver si tienen ahí De esa avenida Tiene falta un Sí Costiller Vale Vamos a ir viniendo por aquí Los otros Los otros Vale, y tú, pues vente mínimamente a sacarme madera. Si el problema es el oro, se nos va a acabar. De otra manera, si limpiara esto, podría pasar de la carreta. Me he sacado un sacerdote para curarlo. Si, más tru. 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 Si. Si, más tru. Si, más tru. Si. Si. Que si, si. En tus mejores... Por el punetero sacerdote, ya me está hartando. Si, si. 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 Lo que me transforme en esas unidades. Vamos a mí crear a los artilleros. Que no me vas a convertir a nadie con los sacerdotes. Allí puede, aquí no. 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 Es que encima eres muy pesado con los sacerdotes. Sí. Esa es el tío. El ejército francés puede llegar a convien desde el puente. Si lo destruimos, los franceses deberán desviarse para ayudar a sus aliados sitiados. Ah, ¿qué puente? Aquí. Pues otro. Pues mira, voy a sacar madera. O el único puedo sacar. Sí. Sí. Qué asco, de verdad. Solo saben sacar sacerdotes. Estoy por tirar. Es que... Cuando me toquen un poco más las narices, les quemo las maravillas y voy a tomar por saco. No. 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 pueden jugar con tropas normales no han muerto falta uno si las tengo que llevar ahí ¿Vosotros? Sí. Siempre con verlo. Hay que hacer nuestro agujero ahí. A ver si podemos. Es que pesaditos son con los sacerdotes de verdad. El duque está herido. Mientras se recupera debemos continuar la pelea sin él. Vale. Es el único puente que hay, ¿no? El puente al sur de Compiègne ha sido destruido. Esto limitará el avance del ejército francés. Y nosotros ya hemos hecho el agujero. En principio para entrar y vencer a Juana de Arco. Así que vamos a hacer costiller y artilleros manuales. Combinamos las dos cosas y antes de liarla vamos a desarrollar los gremios. Más que nada para reducir las tarifas. Llegan un montón de ballesteros pesados. Tampoco tiene tanto. Y aparte, ¿cómo no? Bueno, por aquí pueden venir. Pero como no usen barcos, se han quedado sin puente para poder cruzar. Y ese centro urbano que no se ha acabado ahí me da igual. Vale, pues nada más costillers, ya está. Lo que pueda. Que lleváramos a... Va a ser costillers y... Artilleros manuales para ir a por Juana de Arco. Sí, sí. Y el sacerdote que va a convertir. ¿Me lo explicas? Vale. Ven con otro. Ahora, si quieres, traes a tu sacerdote. Si ves, ¿qué tal? Vale. Me da oro impío, pero bueno. Total. Ya está, con esto yo creo que... Sí. Podemos... acabar aquí... con Juana de Arco en un momento. y acabar. En este caso... el escenario. Vamos a que se hagan las tropas. Tres. Ahí también... si acaso... dos años pudo vender en un principio no voy a necesitar y todavía estaba a cien por eso digo necesito más oro no creo yo creo que con el ejército a ver 35 36 41 sacar cinco costillas más y con su ataque cargado si se lo hacen a juana de arco debería ser suficiente y aquí no me ha hecho falta está de momento proteger ese puesto de momento sigue en pie sí vamos a hacer una cosa y para ti vamos con esto yo creo que con este ejercito ya es suficiente puede haber construido un castillo al lado con la piedra que tenía era otra opción ¿qué hacen por aquí? vale quedan tres artilleros manuales y ya está así que no y con cruz sin más cruz hay mucho más pero con 47 tropas vamos a aprovechar ya que se hacen igual o más rápido vamos a sacar más costilleras y podría haber desarrollado el reclutamiento ya da igual pero bueno voy a dar un artillero manual y nos vamos y así quisiera hacer un todo por el todo podría desarrollar la revolución flamenca ¿dónde vas? esconderte vas pues que te has dado toda la vuelta para atacar bueno vamos a matar lo que tenemos que hacer para acabar la misión y ya que han dejado a este caballero aquí por no este paradín por no lo llevamos y compro y ven vamos si más cruz y vamos a matar vamos a cargarnos el sacerdote pues no me mola nada y eso le tengo la vista el la vista el mapa de que pudiera es y si y y y compro si más cruz y 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 si nos vamos a encontrar frente no sé si van a por alguna reliquia o algo ya no saca más los borgoñeses van a por juana defendedla con vuestras vidas darla darla ya ha venido ella sola cuando veas el juego gracias los soldados llevaron a juana ante felipe a altas horas de la noche con serenidad nos ordenó a todos los asesores abandonar la tienda en cuanto se quedaron solos la fusel comenzó a reprender al duque el delfín decía ella fue elegido por dios para salvar a francia y él el duque felipe traicionaba a su país como ya te dije hijo era una fanática para ella el mundo era blanco y negro los objetivos del duque de borgoña eran tan incomprensibles para juana como su fuego justiciero lo era para felipe los vi a través de una rendija de su tienda el duque apenas conseguía ocultar la repulsión que le causaba la campesina que le hablaba como si fuera un mero plebeyo pero conservó la compostura cuando juana terminó de hablar se hizo un largo silencio en la estancia y finalmente habló en voz baja si el delfín es en efecto tu amado salvador donde estaba en parís juana donde está ahora no le dio tiempo a responder desde el instante en que me informaron de tu captura envié a dos emisarios uno a los ingleses y otro a tu delfín cada uno comunicará la misma propuesta diez mil lucados a cambio de la fusel soy un hombre de palabra muchacha si el delfín no te ha abandonado y desea verte en libertad te permitiré volver a tu sagrada misión pero si no entonces dos soldados ingleses entraron en la tienda tras mirar con lástima a la joven doncella felipe asintió los ingleses la agarraron por el brazo mientras la arrastraban el duque suspiró y dijo ay juana no es nada personal solo es política ahí está la ves los ingleses la están atando al poste durante un breve periodo esta joven fue el símbolo de la resistencia francesa ahora su muerte simbolizará la derrota final de los Sarmañá observa hijo mío no a la chica en llamas sino a los hombres que la rodean a los clérigos los inquisidores los nobles de Inglaterra y Borgoña a los hombres que deciden el destino de las naciones para ellos para nosotros esto no es la quema de una hereje ni la caída de un héroe es como todas las cosas un medio para lograr un fin vale pues vamos a echarle un vistacito al mapa aunque bueno teníamos prácticamente el mapa lo difícil era entrar aquí una vez que entramos las tropas tampoco es que hayan aguantado muchísimo y ya de paso pues me he cargado la iglesia para que o sea al derrotar a Juana se han derrumbado las edificaciones al final las maravillas como las catedrales no es que sacarán sacerdotes o monjes que los sacaban desde las iglesias y como dijimos al principio del vídeo pues este era el último de los escenarios de la campaña de los grandes duques ahora seguimos con las campañas de europa y en el próximo vídeo empezaremos con la campaña de esforza pero eso va a ser en el próximo vídeo porque yo dejo este por aquí gracias por verlo podéis ver si os ha gustado favoritos os ha encantado también podéis suscribiros al canal dejarme preguntar dudas opiniones y sugerencias en la caja de comentarios compartir el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de campañas en eso sin país 276 en otros vídeos en el canal de youtube o en los proyectos en la plataforma morada adiós